y de crack vamos a jugar wario web como les dije y otra vez íbamos a estar aquí cortamos esa carne Ah, no olviden visitar nuestro canal de dibujos muy bueno Ahí hacemos dibujos muy buenos Ayer hicimos el martillo de Kratos Aunque le mejoramos un poco algunas partes Pero nos queda muy bien Váyanle a dar una visitadita ¡No! ¡No! ¿Qué es que te...? No, ¿Cómo vas a perder ahí? A ver, velocidad, velocidad, pero con tres vidas El de la manzana y el del plátano Que te los tienes que comer, están muy fáciles El del kata no mucho lo he entendido ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo le pegas por arriba? A ver que rebote ese... Esa sandía, velocidad Pero con dos vidas Les damos ahí, a ver ¡Uy! Justo a tiempo les dimos ¡Uy! Ahora sí lo pude armar Y ya veían que ese no... Nunca lo podía armar ¡Uy! Sí pude a ver ¡Uy! ¡Justo a tiempo! ¡No! ¡No! Le dio la pata a nadie, ¿no? Era el boss steak Y ya me acordé de ese jarrón ¡No! Y ahora tengo un poco más de práctica No, ya se nos pasó uno No, no, eso es una grosería No puede ser No, ¿cómo crees? Ya no tenemos vidas A ver, otra vez Pero no hay que rendirnos Otra vez Otra vez, obviamente A ver Ya, cortamos ese pedazo de carne Muy antojable ¡Cablam! En el circulito ¿Dónde era? ¡Rapinillo! Ya, ahí está Por poco se me pasaba Ya pudimos con el plátano Muy sencillo El del plátano Y la manzana Velocidad ¡Uy! ¡Uy! Que de hecho en ese Que tiene que rebotar la sandía Es muy difícil De que no De que se caiga Porque pues ¡Ah! Ya vi como le despego A los de arriba Ya nos comimos esa manzana A ver A ver Está poniendo Difícil la cosa ¡Uy! Ese no lo he entendido Mucho ese minijuego No, tiene lo que quiera Decir Las dos Esos que parecen Muñequitos feos ¡Uy! Lo pudimos armar Otra vez El carrito ¡Uy! A ver Si lo aplastamos ¡Uy! Si nos dio La patita Ahí viene El boss steak Que viene siendo Ese jarrón Y tenemos Las catorce vidas Las cuatro vidas Era muy fácil Bueno Mejor no digo eso Porque Ya ven que se empieza A poner difícil No Uy Por poco Ya se iba a ir Uy Está un poco difícil Ese Uy No Esas piedritas Están bien Difíciles A ver ¡Uy! ¿Qué pudimos? Ahora viene ese jarrón Está medio loco El jarrón ¿Pero qué le vamos a hacer? No 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 Uy Estaba difícil No 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 Dale 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 Al jarrón Al jarrón Uy Uy Se ríe No estuvo difícil Estuvo difícil Ese Ya pudimos Uy no Y con las cuatro vidas Ese Estuvo un poco difícil Ese Un poco Bueno un poco Muy difícil Sale el agua expulsada Ya se va Ya se va Ah no Que puede nadar Se me olvidó Sale por ahí Ay No creo que se Ay no sirvió Y no te creo que va a caer donde todos Han ido Uy miren Un pajarito se lo llevó Que no tiene lógica Porque es una persona Y un pajarito muy chico Como lo voy a contar Si se lo llevó aquí Miren ahí están ya todos Están muy felices Muy bien sabias Ah no me fallaría Ahora vamos con Con la niña Porque el del marciano Que parece un ajote Está muy difícil Está muy difícil En palacio de A Que nombre tan gracioso Vamos al palacio de A Uy miren esa calavera Ayuda al príncipe No te creo que ese era el príncipe Pero vamos Ven a por Uy no Muy fácil Contrae Trae ese pájaro Que no podía faltar Ese pajarito Miren ahí la tienen Amarrada a la esquina A ver Vamos a ganar Porque tienen un shiba Un shibense Socorro ninja Ya va a empezar el juego No todavía no Que ya empecé a ver Es la cinemática Que más me ha gustado De todas Las que han salido No sé si a ustedes igual Pero Está buena Está buena Mira ahí está ese Ah no Ya no está Ya llegó Ahora sí Atrévete Dice No te creo que nuestras Vídeas No No Si son esas Uy agarramos la hojita Ah Es la katana Ay nos teníamos que comer Ese Está bueno No 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 me lo esperaba Ese No me lo esperaba Muy Tan difíciles Estos No Está difícil Sepa Que nos Quieres Decir Ya pudimos Contrar Con Wario No 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 Uy Si pudimos Agarrar El pez Comete Eso Uy Ahora sí Otra vez Crecí El caracol Uy Pensé Que se Iba A parar Si Le sacamos Una foto Si Si Se Tenía Que Comer Eso Velocidad No 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 Que Tenía Que Hacer Ahí Eso No Los Estoy Entendiendo No Ya Perdimos A ver A ver Es que Si es tan Difícil Este En Estos El caracol Uy Muy fácil El del Caracol A ver Vamos Con Este Otro Uy Justo A tiempo Agarramos El corazoncito Como era Uy Si agarramos El pez Justo A tiempo Uy Si lo Pudimos Saltar Esa Salchicha No Uy Se nos Pasó Vario ¿Cómo está Eso Ya Muy Fácil Uy Ya Le sacamos Una Foto Si Velocidad No 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 Caminar Hacia Acá No Entendí A ver Vamos Otra vez Ya Se comienza A ver Uy No 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 Que tramposo Ese Pez No No Podemos sacar La lengua Cuantas Vezes Queremos Ay Uy Por poco Se nos Pasa Ugario Pum Ya Ahí está La artillita Ya se hizo otra vez grande Ese caracol A ver A ver Uy No No Se nos Fue Pero Si Le agarré No Tiene Sentio A ver Velocidad Ah Tenía que Quitar Ahí La plantita Si Tenía que Agarrar Ahí La fruta Si Le pudimos Dar A los Dos A ver Si Pude Agarrar La frutita Ahora Viene En carro Guario No No Está Difícil Está Difícil Está Difícil Ahora Otra Vámonos Salta Salta Guario Muy Fácil Uy Pude Por poco Se me Iba Ahora Vamos Por el Siguiente Uy Ya Pudimos Uy Uy No No Le Dimos Por un Poquito No Le Dimos Ya Se Comió A ver Uy Si agarramos Al pez Por poco Ya No Lo Agarrabamos Una Foto De La Ardilla Otra Ves Wario Va En Su Carro Uy Por poco Me Estrellaba Con El Camión Porque Le Creció Una Planta En La Cabeza Uy Ahora Si Ya Pudimos Caminar Uy Si Pudimos Ah Teníamos Que Darle Allá Abajo Otra Vez Ya Pudimos Uy 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 Por poco Ya No Le Dábamos Uy 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 Está Difícil Está Difícil De Tres Balones Ya Ya No Es Lo Mismo Uy Pudimos Otra Vez No No Aplazamos Esos Goombas No No Ah Tenemos Que Agarrar El Conejito No 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 se Tenía Que Buscar El Gato No Está Difícil Estaba Difícil Ahora Vamos Otra Vez No Espérense Espérense No se Puede Quedar Así Espérense Ya A ver Ya se Comió Todo No se Si se Una Tortuga Un Pac-Man Con Cuerpo No 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 le Esperaba A ver Porque Está Muy Difícil Ese Pececito Ya Pudimos Con Wario Y Le Sacamos La Foto A La Ardilla Uy Por Poco Íbamos A Tirar El Palo No No Por Quererme Por Ver Si Podía Dar La Vuelta Ya Pudimos A Ir Ya Difícil El De Caminar Porque Se Resbala No No Uy Si Pudimos No 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 Pudimos A ver Les Digo Como ya No Nos da Tiempo De Otro Que Tal Si Les Damos Una Probadita A ver No Donde Era Esto El Huevo No Se Aquí Está Buen Este No Ya Nos Mataron A ver No Creí No Se Supone Que Tiene Que Ir Normal No Roda No Pues Que Creen Mis Cracks Ahí Está Todo Ya Después Probaremos Más Minijuegos Buenos Como Este Y Este De Saltar La Cuerda Pues Que Creen Mis Cracks Eso Todo Por Ahí Y Con Eso Nos Despedimos Adiós T T T T T